Temprano yo te buscaré algún amigo conocido familiar que esté necesitando la palabra de Dios y esto también pueda ser de bendición no solamente para nuestra iglesia sino también para aquel que está pronto a llegar a los pies de Jesús seguramente después de esta breve pausa musical de este momento de adoración nos encontraremos para compartir juntos la palabra de Dios Eres digno de adorar Eso es iglesia Todo viene de ti Porque tuya Eres digno de adorar Eres digno de adorar Y todo viene de ti Y todo Y todo vuelve a ti Solamente tuya Solamente tuya Eres digno de adorar Amplio pan de la iglesia Que no sea una canción Que sea algo del corazón Algo que nace del interior Y aquellos que han sido redimidos por la sangre De ese poder que un día murió la cruz Y todo vuelve a ti Y que hoy hacemos la fuerza Solamente tuya Bueno, ahora sí Vamos a compartir este tiempo Con la palabra del Señor Y vamos a ir a un versículo A un pasaje muy conocido Que es donde nos dice el Señor Donde habla Jesús Algo que es tan relevante Para nuestra vida Poner y focalizar bien Cuando Jesús nos habla En la palabra Para poder avanzar Y tener claro Esto que Él nos quiere decir Cuando Él dice que Es la vid verdadera Vamos a ir a Juan 15 Desde el versículo 1 al 5 Y acompáñeme ahí Y dice Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí No lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Vamos hasta ahí Con la palabra del Señor Esto por supuesto después sigue Y habla por ahí De las consecuencias De no permanecer En la vid verdadera Que es Jesús Y qué bueno sería Que lo puedan continuar Ahí en sus hogares Leyendo este capítulo Que es tan extraordinario Tan interesante Tan para ser hacedores De lo que el Señor Nos está planteando En esta palabra En esta palabra Y poder llevarlo por obra Poner Ser hacedores de su palabra Para tener una vida Con propósito Una vida exitosa Y estos párrafos Que hemos leído Dice el Señor Dice el Señor Que Él es la vid verdadera Y que el Padre Es el labrador Él nos lleva a un lugar De que nosotros Podamos entender Que es Jesús El camino correcto Que Él nos llevará A toda verdad Y dice Que todo pámpano Que lleve fruto El Padre se va a encargar De limpiarlo Para que traiga Más fruto Seguramente Estás escuchando Este devocional Y pensás Yo no puedo Predicar la palabra De Dios Porque todavía me falta Porque hay situaciones En mi vida Que no las puedo resolver Pero por qué no Llevar adelante La palabra de Dios Entregarse al Señor Que Él nos dice Que el Padre Se va a encargar De limpiarnos Para así También poder llevar Más fruto Aún Del que estamos Llevando En este tiempo Por eso Entregale al Señor Esas cosas Que todavía no podés Que todavía vienen Una y otra vez Para llevarte A un lugar inconveniente Y así El Padre Pueda limpiarte Para traer Más fruto El Señor También nos habla De que Nosotros Al recibir la palabra Quedamos limpios De toda impureza Él en la cruz Del Calvario En esa obra Extraordinaria Del Señor Yendo a la cruz Por cada uno De nosotros Pagó Por los pecados Pasados Presentes Y los pecados Por venir Por los que van A venir en el futuro Por eso Nosotros cuando Escuchamos la palabra De Dios Quedamos limpios De todo aquello Que nos acecha De todo aquello Que De todos los errores Que cometimos Por eso El Señor Nos lleva a este lugar De entender que A través de su palabra Somos transformados Somos renovados Somos justificados Y ahí Podemos Tener victoria Sobre el pecado Lo bueno es Hacer también Lo que El Señor Nos dice En relación A que El que Roba No robe más Que el que miente No mienta más Que el que peca No peque más Por lo menos Conscientemente Por lo menos No planificarlo Y así Avanzar En nuestra vida cristiana Para hacer testimonios De Como Como decíamos Recientemente Esa obra extraordinaria Que hizo Jesús En la cruz Y nosotros Como Pequeños Cristos Ir A los lugares Donde frecuentamos Los lugares De trabajo Los lugares De esparcimiento En los cuales Nos movemos Y ahí poder Llevar Su palabra Estar limpios A través de ella Y llevar su palabra Para que otros Sean añadidos Al cuerpo En este tiempo Que hay mucha necesidad En este tiempo Que Hay tanta gente Que camina Sin rumbo Sin norte Sin una dirección Porque Porque se han quedado Sin trabajo Porque la economía Está devastada Porque hay crisis Familiar Porque hay problemas Entre amigos Entre hermanos Tantas situaciones Que vienen a la vida De las personas Y nosotros Estar ahí En esos lugares Donde Fuimos sembrados Para poder Llevar La palabra De Dios Y el Señor Trabaja en nosotros Como decíamos recién Y explicábamos El versículo Que el Padre Nos va a limpiar Para que llevemos Más frutos Y ahí Que los frutos Serían Todas esas Almas Que no No se arrepienten Que caminan En una vida Sin Cristo Y que Nosotros Sembrándole la palabra Puedan ser ganados Para Para la gloria Del nombre De Jesús Que importante Que Nosotros Permanezcamos En el Señor Si Jesús Nos dice algo Y nosotros Podemos Llevarlo Adelante Lo podemos Poner En práctica Sin duda Nuestra vida Girará 180 grados ¿Por qué? Porque Él nos dice Permanezcan en mí Y yo en ustedes Y así Eso hará que Las cargas Las presiones Las preocupaciones El cansancio Se vayan de nosotros Tomar el yugo De Él Llevar su yugo Que Él Esté en nosotros Y así Poder Llevar este mensaje A otras personas Para que ellos Puedan venir A los pies De Cristo Y dice el Señor Hace un paralelo Como que El fruto Si sale De la vid No va a seguir Teniendo el proceso De maduración Porque se va a secar Y hace ese paralelo Con nosotros En esa metáfora Diciendo Que si nosotros Como hijos de Dios Como seguidores De Cristo Si nosotros No permanecemos En Él Si nosotros No nos mantenemos En Él Que es la vid Verdadera Es nuestra fuente Inagotable Si salimos Del Señor No vamos a llevar fruto Y no solamente eso Sino que nos vamos a secar Sino que Nuestra vida Va a ser No fructífera Infructuosa Nuestra vida Va a ser Una vida Sin propósito Una vida Que va a estar Como decíamos recién Sin un norte Sin un rumbo Caminando con Jesús Permaneciendo en la vid Estando en esa fuente Inagotable Nuestra vida Va a ser Permanentemente Renovada Permanentemente Vivificada Permanentemente De nosotros Van a salir Palabras de vida Y no como podemos ver hoy En la sociedad Tantas palabras de muerte Tanta bronca Tanta angustia Tanto resentimiento Tanta falta de perdón Pero de nosotros Al permanecer Conectado A la fuente A la vid verdadera Saldrá de nuestra boca Palabras Salvíferas Palabras que Toquen el corazón Del próximo Del prójimo Que toque El corazón De aquellas personas Que están necesitadas De Jesús Al nosotros Estar conectados A la vid También nosotros Podemos llevar Esa vida Aquel que la está Necesitando Y para ir Ya terminando Con este pensamiento Dice El Señor Lo volvemos a leer El versículo 5 Dice Si el Señor Dice mucho Es realmente Es realmente mucho Más de lo que nosotros Podemos imaginar Y dice que Nosotros permaneciendo En Él Aferrados a Él Caminando juntos Con Él Llevaremos Mucho fruto Más quizás Más quizás Del que nosotros Podamos imaginar En cambio También dice el Señor Nada Y si el Señor Dice nada Es más que nada Nada Podemos hacer Si nosotros Nos separamos De esa fuente Si nosotros Nos corremos De esa fuente De vida Nos vamos A un lugar Inconveniente A un lugar Donde Lo que nosotros Hagamos Se transforma En algo Que no tiene La vida De Cristo Y es algo Que no puede Avanzar Que no puede Tocar otras vidas Porque es algo Que no viene Del Señor En cambio Si nosotros Si nosotros Estamos con Él Si nosotros Vamos a un lugar De poder caminar Con Él Estar Estar Caminando Juntos Con Él Llevaremos Mucho fruto Y Esa era La base De este mensaje De este De este Compartir En este tiempo No separarnos De Jesús Porque nada Podremos hacer Y estar En esa vid Verdadera Permanecer en Él Para poder Llevar Mucho fruto Y que el Señor Nos mira Nos mira Y diga Ahí está Mi Hijo Ahí va Mi Hija Que va Llevando Mi vida Aquel que La está Necesitando Hasta acá Este tiempo De compartir Esta palabra Espero que haya sido De bendición Para cada una De las vidas Que pudo escuchar Este devocional Y ahora Vamos a ir nuevamente A un tiempo De oración Y luego Nos reencontraremos Para juntos Terminar Este tiempo Orando Al Señor Eres digno De adorar Eso es Iglesia Todo viene De ti Porque tuya Y todo viene Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Y ahora Y ahora sí Juntos Ahí donde estás Vamos a Orar Al Señor Para que Él pueda Bendecir Este tiempo Que hemos Compartido Padre Te damos Gracias Señor Por este tiempo Gracias Por la iglesia Donde fuimos Plantados Nuestra amada Iglesia del Puente Bendecimos La vida Del pastor Pedro Bendecimos La vida De todos Los pastores De la iglesia Bendecimos El liderazgo Bendecimos Todo el pueblo Del Señor Y también Todo aquellos Que serán Añadidos A la iglesia Gracias Gracias Por tu palabra Señor Gracias Por esta palabra Señor Sabemos Que tú eres La vid verdadera Que nosotros Podamos Llevar fruto A ti Señor Que no nos Corramos Señor De tu presencia De tu amor De tu gracia Y favor Estando con nosotros Dios mío En este tiempo Y Gracias Señor Por todos Los hermanos Que pondrán Por obra Esta palabra Y traerán Fruto Y fruto Abundante Bendecimos Este tiempo Tiempo De que Muchos serán Añadidos A la iglesia Muchos Vendrán En este Avivamiento Extraordinario Que viene Y todo será Para la gloria Del nombre De Jesús Bendecimos Este tiempo Señor Gracias Gracias Por estar Con nosotros Gracias Por ser Nuestra vid Verdadera En el nombre De Jesús Oramos En ese nombre Hay poder Y autoridad Amén Amén Y amén Bueno Espero Pronto Pronto Volvernos A encontrar Para seguir Juntos Compartiendo Estos devocionales Y que sean De bendición Para cada una De sus vidas Dios los bendiga Gracias 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 Señor Gracias Mi Señor Jesús Tres Gracias por ver el video